Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pampa Con un booty fuera al hogar Una cintura chiquita, hasta la cancha Este fue lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por fela Enseñando mucho y todo por fuera Todo diseñado no quiso botar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y prueba mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y prueba mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion rampa Papapampam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita Mata la cancha No esté fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por fela Enseñando mucho y todo por fuera Todo diseñado no quiso botar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y prueba mañana Cuando lo mueves todo me sana Mere mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y prueba mañana Cuando lo mueves todo me sana Mere mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yami, aquí yo sigo Yo